El conocimiento se convierte en prevención y la prevención en su mejor aliada durante una emergencia. Por ello, cada año se lleva a cabo la Semana de Prevención de Tsunamis. Cal OES es quien coordina las emergencias generadas por tsunamis. Trabajamos de manera conjunta con el Servicio Geológico de California y con la Guardia Costera de cada condado para compartir información sobre este evento y alertar a la comunidad. Nos dice Yvette Ladouk, gerente del programa de sismo, tsunami y volcán en Cal OES. Lo primero es conocer los niveles de emergencia durante un tsunami, bajo observación, aviso y advertencia. Cuando se genera un tsunami, se inicia la observación y dependiendo de su evolución, se emite el aviso primero para alertarlo sobre la posibilidad del impacto y si la llegada es inminente, se emitirá una advertencia. Recibirá una alerta del Servicio Nacional de Meteorología en el cual informarán que el tsunami impactará la costa y que deben trasladarse a zonas seguras. Ahora bien, hay tres señales naturales para saber si un tsunami amenaza la zona en donde usted vive. Primero, el océano emite un intenso sonido, diferente al generado por el viento y las olas. Segundo, se registra un aumento o descenso súbitamente en el nivel del mar. Y tercero, el movimiento telúrico es prolongado. Si se percatan de ello, les pedimos que se alejen de la costa y se dirijan a zonas más elevadas. Para más información sobre qué hacer antes, durante y después de un tsunami, visite nuestra página news.caloies.ca.gov. Gracias.